ah yo no freno te pedí perdón yo no freno tiene que ver la rostita esta de maricona vieron eh el kilino el rosa furia como que estupillao vamos chiquillo ostia y como te ha matado que te ha matado que me ha matado a mi es que va en busca mía al Andrés estoy hablando mon si me ha matado solo si me ha matado mon se ha matado solo soleña ah si no si si ha alcanzado Andrés como te ha matado que fuerte tío vaya que empieza a llorar la entrada huevo vaya salto que habéis dado a los dos a por abajo por abajo que eres no no madre mía vamos 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 no tío no tío vaya salido dos vez salió dos voy a hacer sola sí vamos venga 3 mira la moto ha salido volando ha visto la moto loca he hecho tío no no que ha pegado un bot pero no está ahí donde va la moto ahora lo quieren, no pues la primera vuelta también no le hemos puestao no lo quieren, oye un muslo vamos a quédate vamos a quédate vamos a quédate si, está todo puesto oh, bueno, bueno vamos a quédate ya, que quédate vamos a quédate corre, corre hay que me ature hay que me ature esta pista rapidísima como y no 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 sólo doblas Tío, la moto, tío, ¿qué te pasa a esto, tío? El pa' un lado no me doblan, tío. ¡Mira, me haciéndolo el truco por fuera, el guarro! ¡El guarroito! ¡Y yo me callo por detrás! ¿Esto qué es? ¡Mira yo por dónde voy! ¡Mira, te lo hemos hecho listo, tío! ¡Vamoo! Yo como Markin y mandando en las motos, tío. ¿Cómo se nota que es piloto, tío? ¡Vamoo! ¿Quieres estar concentrado o no? ¡Eh, no, no! ¡Vamoo, Quile! ¡Tú y yo, tú y yo! ¡No, no, no! ¡También hay que empuña de vuelta, eh! ¡También hay que andar dos, hombre! ¡Vio cómo falta la moto! ¡Y aquí la alcanza la moto, tío! ¡Y aquí la alcanza aquí, tío! ¡Vamos! 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 Ahí voy, tercero, tío ¡Me la caña ahí! ¡Vamos aquí! ¡Le he concentrado! ¡Vamos aquí! ¡No lo tengo que coger de cogerlo, tío! ¡Llevo un ratazo ahí! Ahora que pilla rebufo ¡Vamos! Ahora que iba adelante con los altos ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡El Javi tira por fuera! ¡Killy! ¿Sí? ¡Ah! ¡Que me ha quedado la moto en los altos! ¡Ah, no! ¡No! ¡Pues da la vuelta! ¡Sigue por ahí! ¡No, tío! ¡Lo que le cajas a Javi! ¡Vale, vale! ¡Se ha quedado pilla en el turbo! ¡Avi! ¡En el turbo de la cuesta, tío! ¡Ahí me ha quedado antes! ¡Otra vez, Quillo! ¡Otra vez lo mismo, tío! ¡El Mario está invitado! ¡Ahora lo invito yo! ¡Ahora lo invito yo! ¡Se queda pilla en el turbo, Javi! ¡Pare, me ha quedado los héroes! ¡Hace lo mismo, tío! ¡Si, si, si! ¡Para, nada! ¡Para, nada! Porque hay que... ...no se puede ir con el Justin para el arte, a lo mejor, Killy! ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Si, si, si! No se puede ir con el jockey para el arte, Javi. ¡Hostia! Mira cómo me saquea la moto clavada, tío. No me dio el jockey ni nada. ¡Un buquilín que te sale! ¡Un chiquillo! Sí, sí, ha faltado poco. ¡Sus! La moto clavada, andame. Esta pista es complicada, ¿eh? A mí lo que me saquea la moto clavada, tío, es cuando salte muchas veces, ¿sabes? Yo lo que haga el kiri lo hago yo, tío. ¡Vamoo! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Vamoo, Kili! ¡Por arriba, por arriba! ¡Ay, ay! ¡Kili, me parece un toro empotrándome! ¡Vamoo! ¡Vamoo! Mira lo que hace la moto, venga. ¡Vamoo! ¡Ahora has faltado mejor que yo! ¡Vamoo, Kili! ¡Vamoo, vamos! Tú no sigues por la carretera, ¿no? Hombre, ¿cómo se hace esto? ¡Vamoo! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué pena el kiri! Ahora, ahora has la pillado bien, el salto. ¡Vamoo! ¡El punto, el punto! ¡Yo, yo, 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 lo me eche! ¡Al punto, el que cojero! ¡Otra vez! ¡Si lo corría, no lo cojamos! ¡En la parte, lo mismo, ahí, tío! ¡Vamoo! ¡Qué gana! ¡Lo me eche, guardo! ¡Vamoo! 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 ¡Vamoo!